...hace cuatro años un feligrés de la parroquia me dijo que... ...yo no puedo cenar en Nochebuena con mi familia... ...que me da una pena ver tanta gente sola... ...o que no tiene ni que cenar... ...yo me dije, pues yo el párroco tendré que también hacer algo por ellos... ...y este es el cuarto año que lo hacemos... ...y ya somos 195 personas... ...hay gente hoy de nueve nacionalidades... ...y todos con unas situaciones bastante dramáticas... ...y este día se encuentran realmente felices... ...poder celebrar una cena pues como Dios manda... ...como una cena con alegría y con ilusión y con familia. Pedimos al niño Jesús que nace esta noche... ...que nos bendiga a nosotros y a nuestras familias... ...en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Para mí es una alegría grande de poder servir... ...me siento indigna de poder servir a todos estos hermanos nuestros... ...cada uno es un regalo grande que Jesús nos da... ...y cada uno es un regalo especial... ...cada persona que llega es algo grande para mí. ...y tengo que pasar con mi familia... ...pero mi familia es esta y yo estoy aquí hoy... ...y me siento contento y ayudar con ellos... ...y me siento hoy un día especial que es Navidad... ...y me siento con ellos muy contento hermana... ...eso es todo lo que puedo decir hoy... ...y estoy muy alegre. ...y una mula, Dios ha nacido... ...y en un pobre que se ve le han recogido... ...a volviendo efe... ...hame la tenga una buena duda. ...y si se vele los humanos todos nuestros hermanos... ...y aprendísse con... ...han tuvemos de verdad...